Siempre sale algo de la galera ¿De qué galera? Mirá, de la galera de ella Mirá quien está en imagen Hola Marisol, ¿cómo te vas? Ay Marisol Qué bien se te ve Escuchame, hago una pregunta Con barbijo y máscara ¿No podemos ir hasta donde está Marisol un ratito y volvernos? Bueno, les cuento que esta es mi casa Esta es la barra que tengo en casa ¿Qué barra? ¿Qué daría por tener una barra? Por favor, te extrañamos Marisol, te extrañamos Yo también les extraño a todos Y compartir estas bebidas tan ricas ¿Cómo estás Marisol, bien? Bien, por suerte y gracias a Dios Yo muy bien, acá todos en casa Estamos muy bien, trabajando Con mucho trabajo, por suerte también Gracias a Dios, gracias a la tecnología Así que bueno, vamos a Tratar hoy de compartir, también gracias a la Tecnología, dos tragos súper simples Que pueden hacer en casa con lo que tienen en casa Ah, buenísimo, a ver con qué empezamos A ver con qué empiezo hoy viernes Eso Vamos, claro, aquí nos vamos preparando Miren, voy a arrancar con algo súper sencillo Esto es un vasito que llené de hielo Que es un vaso de composición Ustedes pueden agarrar cualquier vasito que tengan en su casa Voy a anotar, ¿eh? Voy a anotar acá Hielo 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 Lo vamos a poner en este vaso Vamos a agregar también un poco de un cítrico que tengamos en casa El que quieran, yo elegí naranja Pero ustedes pueden agarrar el que gusten Puede ser pomelo, puede ser limón, cualquier cítrico ¿Qué le pusiste primero? Vino dulce, ¿no? Vino blanco Vino blanco dulce Ahora le puse media naranja ¿Cuánto? Y le voy a agregar algo ¿Qué medida del vino? Media naranja Del vino Mirá, yo le puse una medida Que esta es la medida que habitualmente usamos nosotros Que somos o menos 60 centímetros cúbicos Pero pueden agarrar en sus casas Si tienen todos seguros Tienen un vasito, un shot Sí Y esta es la medida Es lo mismo Perfecto ¿Sí? Bien Bueno, y ahora a esta mezcla le voy a agregar esto que tengo acá Que es un tecito Yo hice un tecito de manzanilla, ¿sí? Pero ustedes pueden hacer con lo que quieran Pueden hacer ¿El hielo tiene que estar? Yo, este está fresco Está fresco No, porque por ahí lo puse muy bien y se me explota todo Y puede ser con cualquier té Puede ser con un té de manzanilla de estilo verde O si no tienen y tienen solo té negro Lo dejan poquito tiempo para que no se ponga muy intenso Y eso también va a funcionar Porque esto lo que nos va a dar son notas herbales Y ahora le voy a agregar una cucharadita de miel Todo esto en el vasito de composición Bien dulce este trago Me encanta Bien dulce, bien fresquito Bien como le gusta a Tamara Vamos a mezclar Y acá lo que estoy haciendo es Tengo el alcohol con el vino Tengo la parte frutal, cítrica con la naranja Y lo que hace el tecito es darme un toque interesante de vegetales Agarro una copa, cualquiera que tenga en casa Yo agarré esta que es una copa de vino Y vamos a poner el colador Por si se me cayó alguna semillita o algo Y voy a pasar a esta copita Y acá tengo un trago súper fresco Con vino, cítrico y algunas notas herbales Y además dulce Que va a estar buenísimo Por ejemplo para un atardecer Ahora ya está medio oscuro por acá Pero cuando baja el bolsito Este sería Muy bien, me encantó Muy bueno Pero tengo otro Para los que les gustan las cosas un poquito más fuertes Este cómo se llama Este trago se llama Este que pusimos Y él usó un marín Lo tomé A ver, vamos a ver la placa Ahí está, mira, con los ingredientes Muy bien Los ingredientes son Vino blanco Té Manzanilla Verde frutal Miel Cítrico De limón Pomelo Naranja Y hielo ¿Sí? Hielo a Y un poquito Ah, la miel Claro, perfecto ¿No es cierto? Sí En este caso yo uso un vino dulce Por ejemplo, no tenés miel Puedes usar un vino dulce O podés diluir agua Y calentarla un poquito Para que se haga un almíbar ¿No? Y ahí le das el toque dulce Por ejemplo Con azúcar que tengas en tu casa Perfecto Si no tenés vino dulce Ese es un vino seco Voy a hacer un trago ahora con tinto ¿Sí? A ver, ese lo tengo en casa Este trago con tinto es raro Me van a decir Mmm, eso no pega Pero yo les aseguro que acá en casa Ya lo testeamos ¿Sí? A ver Entonces voy a agarrar un tinto Yo en este caso agarré un tinto joven De la linda Malbec Voy a llenar la copa hasta la mitad Así, generosamente En este caso un vasito ¿Están viendo? Sí Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente A esto le voy a agregar Una cucharada de cacao en polvo Que usamos en la casa El que le das a los chicos Sí Ese puede ir perfecto Vamos a echar Una cucharadita de cacao en polvo ¿Cucharadita de qué? De sopa Cucharadita de Bueno, de sopa de cucharada Una cucharada generosa 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 Perfecto Si querés que te quede Ahí está Sí Lo que vamos a hacer ahora Todos tenemos un bermusito en casa blanco ¿No? Seguramente algún bermud El que quieras El que es blanco Para darle ese toque Un poquito más alcohólico Y le vamos a poner una medidita ¿Sí? Pero además Y acá viene lo que me van a decir No puede ser Y van a ver que Cuando lo hagan en sus casas Va a quedar genial Va una yema de huevo ¿Qué? Yema de huevo Ah Ahí está Ahí ya Ahí tiene la clave La parte Llena de huevo Yema de huevo Y yo le voy a agregar este Pero esto es opcional Ahí ya se ve rico Coñac Esto le da unos toques de madera Tienes un brandy Tienes un coñac Si no le pones esto Lo puedes tomar igual ¿Sí? Yo porque bueno Como dije antes Me gusta un poquito más extenso ¿No? Fuerte fuerte Acá Javier Estaba viendo Javier Estoy pensando en este segundo Porque tengo vino tinto Tengo cacao Tengo huevo Pero no tengo coñac Yo no tengo coñac tampoco No importa El coñac va a quedar perfecto igual El coñac lo que hace Es subirme un poquito A la zona alcohólica Si en casa solo tenés Vino tinto Chocolate Cacao en polvo Y una yema de huevo Y un poquito de vermú blanco Ya está perfecto ¿Sí? Esto es un reversionado De un trago que se llama Digamos que viene de Chile Que se llama Ay se me fue el nombre Hijo Sour Hijo Sour Pisco Sour No, no se sabe No, no, no Pero perdón ¿No hay un pisco que lleva huevo? Sí, claras ¿Claras? Lleva huevos Como decimos Pero lleva claras Esto lleva cacao Ah, correcto No dije nada ¿Cómo se llamaba? Bueno, acá viene Vaina chilena Es un reversionado Que hice Para que sea un poquito más fácil De hacer en casa Entonces repito Tengo vino O cacao Tengo la yema Un poquito de vermú Y yo le agregué coñac Porque me gusta un poquito más intenso Ahora tengo la coctelera Tena de hielo ¿Sí? El ajito Ahora va la coctelera Ahora viene el ajito Es fundamental ¿Saben por qué? Porque ahí vamos a lograr Que esa yema de huevo Que nos dio un poquito de impresión Cuando yo la puse Se amalgame con los alcoholes Y se cocina Entre comillas Y no se haga mal ¿Sí? Entonces van a ver Que lo cerramos Lo batimos bien Le damos bastante Le damos bastante ¿Se acuerdan que yo les conté Hasta que transpire la coctelera? Sí Pate la coctelera Vamos a hacer que se Bueno, solo a vos te sale Va a tirar así la coctelera La verdad No Solo a ustedes Les sale Es un desastre Tienen un ritmo Es como los boxeadores Con la pera Total Vos le pegás Y te devuelve ¿Viste? En esto haces así Se sale un trago espectacular No sé si se le yema por acá El coso por allá Fifuridad ¿Qué podemos hacer con este? Lo podemos servir En un vasito En casa con hielo Como el vaso Como un vaso tranquilo O si tenemos una de estas Un tipo de martini Ah, mirá Ah, mirá Como la que toma James Bond Sí ¿Te cuenta la cantidad De copas que tiene Marisol? Hay algunas Está acá también Como que si te dedicaras A eso, mirá, te diría No, claro que sí ¿Es un colador Lo que pusiste? ¿Por qué hay un colador? Es un colador Mirá Lo voy a deshacer Ahí para que te vea Igual que yo tengo Uno de esos en casa ¿Tú nunca lo usaste? ¿Séreo? Yo tampoco Viene con la Creo que viene con la ¿No? Eso es muy gourmet Tengo varios más Pero ahora no lo voy a hacer en vivo Porque tengo varios modelos distintos Hay triangulares Redondos, etcétera Esto es sobre todo Para que no traspase cosas Cuando se Cuando servís Si hay semillas Si hay pulpas O si hay algo O alguna Algún sólido Lo trabajas con esto Y no trabajas Algunos componentes de líquido Que no querés Que desaparezcan Si lo filtráramos ¿Cuál es la diferencia Entre el colador tradicional? Dice que cuando colás La leche Y eso En realidad Este si te fijas Es parecido Tiene unos objetos grandes Y unos resortes Lo voy a mostrar del otro lado A ver si se ve Este no cuela En realidad Le hace un stop A elementos sólidos muy grandes Si vos le pones Un colador muy finito Tal vez Algunas sustancias O algunos elementos Que le van a dar cuerpo En tu trago Queda en el colador Claro Por eso no se usa Un colador normal Como el que usamos En la cocina Buenísimo Bueno Yo voy a servir en el vaso Porque me copa más Que en la copa de Martini Pero cualquiera De las dos opciones Es válida Y fíjense como Después del batido El color cambió Completamente ¿Sí? Este color ¿Qué color es? ¿Medio violáceo? ¿Medio marrón? Marrón, violáceo Es el típico Que cuando estén en cole En la oficina Dicen que están tomando chocolatada Claro ¡Ah! ¡Qué buena esa! Es mi licuado De la mañana ¿Qué? Mirá ¿Qué es? 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 Lo empleamos en el desayuno Tiene color no Como de proteínas también En vez de llame las proteínas Al gimnasio Me voy a llevar esto Olvidáte ¿Sabés qué, mi amor? No No se lo den a sus hijos Lo único, ¿eh? Claro No se equivocen Chocolatada, no Porque los conozco Sí, claro ¿Cómo, Marisol? Entonces No confundamos con la chocolatada Ni a los niños Ni a los niños Yo encima al mío Le puse coñac Por lo cual Tiene un par de graditos Más arriba Muy bien Si quieren repasamos El más suavecito Más fresquito Vino dulce Algún cítrico A medida de algún té El que te guste El que tengas en casa Una cucharadita de miel Refrescas un poquito En algún recipiente Un táper Una jarra Lo que tengas Y lo pasas a un vaso Con hielo Esto va a ser muy refrescante ¿Sí? El otro En cambio Es un poquito más intenso Más invernal A pesar de los hielos Si lo hubiéramos puesto En la copa de Martini Nos llevaría a los hielos Y ahí directamente Lo sentiríamos todavía Más intenso Si el hielo Obviamente nos ayuda A subir temperatura Y a que no sea tan fuerte En la boca En este caso Vino tinto Vermú La yema de huevo El chocolate El cacao en polvo Una cucharada Batimos ¿Sí? Y tenemos este trago Que lo podemos servir Así con hielo O lo podemos servir En una copita de Martini Y ahí está la receta De la vaina chilena El reversionado Que hice de este trago Que tiene vino tinto Vermú blanco Cacao en polvo Yema de huevo Y brandío coñac Que es una opcional Para lo que les gusta Un poquito más borrachito ¿Y me dijiste borrachito? Puede ser ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? No No No, no No, no No, no Aguantenme ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estar en su casa Cosas que tienen en su casa Así que no tienen excusa Para hoy viernes a la noche Cuando lleguen O se toman una copita O unas burbujitas Sí, sí, totalmente O se pueden jugar un rato Con la gente en la casa O con los amigos Por la videoconferencia Y cada uno arma su trago Bueno, yo con mis amigas A veces hacemos eso Nos preparamos un trago Mirá la voz Y por Zoom Sí, hablamos horas Porque nos extrañamos Entonces Y sobre todo Los fines de semana Porque el sábado salíamos Y ahora no podemos Lo que pasa es que el Zoom Dura 40 minutos Y cada vez que retoman Todas tienen otra vez La copa llena La copa llena Exacto Sí, Marisol Porque ya estamos Así que aplica perfecto Te escucho Ahí estaba viendo El pingüino Que tenés ahí A tu izquierda Muy lindo Sí, todos en realidad Mirá Tengo uno Ay, para el vino Marisol ¿No pudieras A la cuarentena con vos? Vamos todos Te lo pido por favor Ay, el más chiquito Ay, el hijo Mirá, el hijo del pingüino Franco y negro Mirá que hermoso Una chocolatada Ese es para el coñac Y el otro para la leche Sí Este ¿Qué leche? ¿Qué leche? Para la leche Para vino Pero yo quiero hacer una chocolatada No, pero no puede sacar Un pingüino No, Tamara No hay chocos A ver, probás Para el pingüino Con chocos ¿No va? ¿Cuál querés probar? Marisol ¿Cuál querés probar? No voy a probar el de coñac No voy a probar el de coñac Les voy a hacer salú y salú Como hacemos en las videoconferencias Fondo blanco Fondo blanco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no ¿Cómo? ¿Qué es eso? Claro Tú estás en tu casa Puedes estar así como vos querés Están gritando En el control están gritando Marisol, hoy es viernes Dale, dale Ponétela en la pera Ponétela en la pera Dicen Las bestias Que están acá arriba Tengo que ir a dar clases ¿A dónde? ¿Tiene que hacer de qué? Ah, virtual Claro Ella hace clases online Bueno Escuchame Si en la clase Claro La clase todavía toman bastante Si me viene a dar Mi profesora Vos sos muy buena Está en la casa Que viene ya alegre Es buenísimo Y con los pelos medio sueltos de tomar Yo sabés como la disfruto la clase Seguro que sí Mis alumnos más felices Porque se van a encontrar Con una profesora un poco más buena Así que Ah, sobraba Mirá vos Marisol No te teníamos así Con mucha Pero exigencia ¿Vieron? Porque para hacer las cosas bien Hay que aprender Ah, mirá Ahí me avisó Rappi Que está llegando a tu casa Para que nos mande las cositas Escuchame Marisol es exigente Porque tiene mucha graduación alcohólica Entonces se le salta Claro Un poquitito Con los alumnos Bueno Marisol Te mandamos un beso enorme Gracias Gracias Un beso a ustedes Ojalá nos veamos pronto Y si no, bueno, vemos como Unas botellitas Y yo les hablo desde acá Pero como no Y si no nos mandás Y nosotros Mientras Mientras Eso sería mejor Eso me gusta Bueno, beso enorme Un placer Beso enorme Que estén muy bien Cuídense Buen fin Gracias Chao Mari Claro, quedás en cuarentena Con todo eso Con licores y vino Y yo Ay, claro Aparte de la clase Vivís Si te pasa la cuarentena Y no te da cuenta No Hace el zoom Y a mí se me vuelve Claro ¿Quién es quién?